Nosotros, mediante una ordenanza que se sancionó durante este año 2022, habíamos tratado de ver si con esa ordenanza podíamos reactivar los vehículos que estaban desactivados para prestar el servicio. Hicimos reuniones con choferes, con propietarios, pero evidentemente no encontramos la solución por esa vía. Es evidente que hay que otorgar más cantidad de chapas. Además, la estadística indica que más o menos por cada 300 habitantes va a haber un remis. Nosotros tenemos, supongamos que tenemos 13.000, 14.000 habitantes, pero tenemos los 7.000 turistas, las camas hoteleras, que últimamente, continuamente, en los fin de semana está todo ocupado. Entonces, es evidente que hace falta más cantidad, más allá de que también tenemos muchos que están inactivos. Entonces, bueno, ante esta situación, la prudencia que hemos tenido en el tiempo de esperar a que cada uno pudiera resolver su problema, y como vemos que no se resuelve el 100%, hemos decidido llamar a un concurso para otorgar 10 licencias nuevas, en donde entre el 28 de septiembre y el 13 de octubre van a poder presentar los sobres con las ofertas. El día 14 vamos a hacer la apertura a los sobres. Cabe consignar de que es sin costo, es gratuito, solamente va a haber a quien quede adjudicado por la ordenanza tarifaria como prestador de servicios públicos, hay un arancel de 12.000 y pico de pesos, ese es el costo que va a tener. Lógicamente que quienes se postulen deben reunir los requisitos que exigen las ordenanzas vigentes respecto de las características de los automóviles y también del propietario. También cabe aclarar de que no está permitido en este concurso a aquellas personas que tengan ya su nombre remises o que lo tengan a nombre de cónyuge o hijos, o sea, pretendemos y queremos que haya nuevos actores que se incorporen a la actividad de este servicio. Servicio que está colapsado, que la demanda del servicio supera ampliamente la oferta, sobre todo los fines de semana, en horarios nocturnos, y bueno, sí o sí la ordenanza está clara y establece cómo debe ser prestado el servicio, pero como no lo logramos, tenemos que hacer esto, indefectiblemente. Desconocemos cuál va a ser el resultado, de cuánta gente se va a presentar, pero bueno, es lo que nos corresponde, consideramos nosotros hacer. Vemos que por ahí hay una pequeña contradicción, yo he hablado mucho con los choferes, con los propietarios, pero existen ciertas contradicciones en donde, por un lado, se presenten aumentos mayores a lo que hemos ido otorgando, nosotros también tenemos que ser prudentes porque no podemos fijar tarifas que después el usuario no lo pueda soportar. Esto es un servicio público. Entonces tenemos que buscar el equilibrio entre la rentabilidad del dueño del coche y entre el usuario que lo pueda pagar. Y creo que lo que está faltando también, me parece a mí, es que cada uno de los remises que están activos estén más horas en la calle trabajando. Es muy común cuando tomamos un taxi en la ciudad de Corda y nos ponemos a charlar con el chofer y el chofer te dice, hace 12 horas que estoy manejando. Me podrán decir, y no es lo conveniente, no es lo conveniente. Sí, pero vamos a Buenos Aires y también pasa exactamente lo mismo. O sea, en todos lados está así. La economía está así. Los costos son altos y, por lo tanto, para poderlo hacer rentable, hay que tratar de hacer la mayor cantidad de kilómetros posible con el pasajero arriba. Con el pasajero arriba. Entonces, si vamos a buscar nada más que la hora pico o vamos a seleccionar y vamos a decir, no, y como hoy me salieron dos viajes al aeropuerto a Córdoba, entonces ya está, y me voy a mi casa, bueno, pasa lo que nos pasa. Entonces, yo entiendo, cada uno tiene que regular su ritmo de trabajo como puede y como quiere, pero también el servicio es público. Y cuando uno presta un servicio público, hay que ajustarse como corresponde a la ordenanza. En estos momentos, ¿cuántos remises hay en circulación? En circulación no hay más de 25 remises. Hay 45 chapas dadas. Nosotros ya hemos sacado una ordenanza donde las chapas no son más transferibles. O sea, nosotros también dijimos que no puede ser de que, por un lado, digamos que los remises es un mal negocio y, por otro lado, es muy buen negocio tener una chapa y venderla. Entonces, no puede ser que el negocio del remis pase por el valor de la chapa. El negocio del remis tiene que pasar por la rentabilidad del servicio. Entonces, bueno, las chapas ya han sido declaradas por otra ordenanza, intransferibles, y estas chapas que otorgamos ahora o que pretendemos otorgar van a ser gratuitas. Porque lo que nos interesa no es una cuestión de recaudar para el municipio. Lo que nos interesa es que el servicio esté vigente, que sirva, que sea eficiente y que cubra las necesidades de los vecinos. También nos interesa que el servicio sea rentable desde ya. Pero creo que va a haber que ajustarse un poco a la situación actual de la economía. Si los interesados pueden retirar las bases, buscar información desde mañana. A partir de mañana 28 de las 7 y 30 horas en adelante, voy a retirar la información. Tienen hasta el 13 de octubre, perdón, para presentar. Y el 14 se hará la apertura. Y si es que hay más de 10 oferentes que reúnen los requisitos, iremos a un sorteo. Y si es que hay más de 10 de octubre,